¿Qué le vamos a decir a Menchito? Le vamos a decir unas cosas a Menchito para que él respeta las cosas Cómo son aquí y con quién está aquí Ajá, ¿qué le vamos a decir a Menchito? A Menchito lo mandan por falde Ajá Por robo Ajá, ¿y la mujer que estaba insultando? No, es que él tiene que ver con eso Y él tenía que perdonar a la mujer porque a la mujer, me imagino que se avergonzó la mujer Por hablar mal de ella, ¿verdad? Sí, por andar hablando mal de ella Y si él anda hablando mal de ella, va a venir la policía y se lo va a llevar preso ¿Sabes que lo están multando? Le van a sacar un montón de dinero Sí ¿Estás de acuerdo vos, Jason? Ay, que se lo saque y que tiene que ver ¿Cómo se enamoran las mujeres, Jason? Decirle unas palabras para que Menchito aprenda A las mujeres se le tratan con cariño Ajá Con respeto Ajá Que le lleven flores Uy Con cariño Ajá Que le den un buen abrazo Miren todo eso, Dios mío Uy Entonces Menchito que vaya a la cárcel Sí ¿Cómo? Sí, yo no Porque yo respeto a las mujeres Pero Menchito, está viejito Está viejito, pero se lo puede llevar Es pícaro Sí, viejito Ajá Que se enamoró bien las pantallas Y es macho ¿Cómo? Sí, como yo, mira, ve Ajá Yo soy macho, pero yo me adoro Mira, ve Mensaje contundente para Menchito Sí Que no sea pícaro Sí, que no sea pícaro Mira, soy un pedo Ey, Jason Jason Menchito se va a enojar Que se enoje Porque Es la verdad No hay de otra Menchito Menchito es de Guatemala ¿Conocés Guatemala? Sí, sí Qué vergüenza Te caen bien los chapines Ya me imagino Si a esa familia se hubiera enterado Ajá Ey, pero viste Hasta la calle Pero viste Qué bonita esa mujer La viste en bikini Caparación Te digo caparación Jason Vení, vení, vení Te digo caparación No, ahorita no Ahorita no No ves que se duerme Y viendo esa mujer Sí Qué linda La viste en bikini rojo Tírele un piquito Piquito, dana Decirle Decirle, decirle Un piquito, dana Un piquito, dana Para vos, bebé Pasaría una noche entera Uy Mira, eh Ey, cómo Ey, ey, ey Jason Jason, controlate Jason Controlate, por favor Señale la caparación Todo para dana Vaya, pues Te juegue Te juegue